Ponga atención a lo siguiente, tienen menos de un año de entrega y ya sufrieron filtraciones tras las intensas lluvias en la zona central. Hablamos de casas en un condominio de Quilicura, vamos a tomar contacto con Rodrigo Ugarte, quien ha estado reporteando esta situación. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes Priscila, claro, condominio El Alba 5, inmobiliaria Locampino, sector de Quilicura. Casas que fluctúan sus valores entre 90 y 110 millones de pesos, que según los vecinos presentaron fallas desde el minuto de la entrega. Apenas llegaron a vivir ahí, fallas en la red eléctrica, en las cañerías de agua potable, en las calefacciones de las casas, en los ventanales, en fin. Una serie de denuncias que hicieron crisis esta semana, producto de las intensas lluvias. Hubo filtraciones por las ventanas, por los techos de las viviendas, por las paredes de las viviendas, y situaciones realmente dramáticas, puesto que durante la noche, por ejemplo, varias personas tuvieron que irse a dormir al living, ya que los dormitorios estaban completamente anegados. También, producto de lo que fue la humedad de las paredes, hay fotografías que así lo demuestran, se cayeron los muebles de la cocina, rompiendo toda la loza que ahí había durante la noche, precisamente. Así que, las familias tuvieron que padecer, por lo menos en 12 viviendas, este tipo de casos que, lamentablemente, presentaron las fallas producto del anegamiento de estas viviendas, que como tú bien lo decías, no tienen más de 10 a 11 meses de entrega. Pasemos a escuchar, precisamente, un ambiente de estos videos captados esta semana por los vecinos, de ahí, del condominio El Alba 5, de Quilicura. Aquí les voy a mostrar, tenemos toda la cama mojada, esta parte donde se llovió, esta pared está toda mojada, usted pasa la mano y corre, ahí tengo agua en mi mano, en toda la pared, esto ya está blando, esto que está acá, ya está blando, pusimos toalla para que no se siga mojando. Esto me sucede en las tres habitaciones, exactamente igual, mojada la pared, aún no desliza el agua hacia acá, pero sí, por ejemplo, la cama que estaba pegada, tuvimos que alejar las camas de las paredes. Bueno, eso es alguno de los videos que captaron los vecinos, porque la verdad que cuando fuimos a reportear ahí, nos entregaron testimonios visuales que son bastante dramáticos de lo que ocurrió esta semana, y no solo, como lo decíamos, esta semana, sino que en el pasado con algunas otras fallas realmente grandes que presentaron estas viviendas. Tuvimos la ocasión de conversar con los vecinos, de que nos mostraran sus viviendas, y estos son los testimonios que ayer captamos ahí en Quilicura. Que no están teniendo permisos, lamentablemente, porque no son un servicio prioritario, pero yo les expliqué que tenía mi hijo, que se le mojó la cama, y que ellos no podían hacer nada, solo que tenían que esperar, porque las techumbres habrían que limpiarla. Parecía que la lluvia estaba aquí adentro, y bueno, era un chorro de agua que caía, y tuvimos que colocar, mover la cuna porque le cayó al niño. Como le cayó al niño, se despertó, empapado, helado, y llorando, obviamente. Y bueno, tuvimos que poner toallas. Nos encontramos con problemas de determinaciones, con problemas ahora, en este instante, en la época del año en que estamos, con lluvias, donde se llueven las casas por completo. Claro, ayer, por ejemplo, una de las madres nos contaba que se despertó con el llanto de su hijo en la noche, fue a ver qué sucedía ahí a la cuna, y vio que estaba totalmente mojado este niño, producto de que estaba goteando el techo y el agua caía sobre él. O sea, es bastante grave lo que ocurre, como les decíamos, en al menos 12 viviendas, aunque los vecinos dicen que en la mayoría de las casas de este condominio hubo problemas que ellos mismos han ido subsanando durante el tiempo. Nos contactamos con el Departamento de Comunicaciones de la Inmobiliaria Lo Campino, y están estudiando una respuesta para entregarle a los vecinos, puesto que ellos dicen que se han contactado con la inmobiliaria, pero les han dicho que producto de la pandemia no pueden atender sus requerimientos ya que ellos no están funcionando. Un completo informe, con imágenes exclusivas de lo que ahí está ocurriendo, por supuesto, en la edición central de Meganoticias Pride. Rodrigo, solamente antes de cerrar, yo me imagino que ellos tienen registro, una situación que probablemente también sirva como pruebas ante la posibilidad que puedan demandar, por ejemplo, a la empresa, pero ya ha llovido varias veces y se viene una lluvia para el próximo lunes. También va a ser una lluvia importante. ¿Cómo estarían preparados estos vecinos para enfrentar esta situación? Esa es la preocupación que tienen justamente los vecinos que se avecina. Por un instructivo que les llegó por correo, dicen que tienen que limpiar las canaletas, pero como hemos visto, el problema no es de las canaletas. Canaletas que, por cierto, las casas no tenían cuando fueron entregadas y que tuvieron que colocarlas ellos. Así que vamos a esperar qué dice la inmobiliaria para ver si hay una solución antes de que lleguen las próximas lluvias. Bueno, ojalá que llegue la solución pronto. Es muy angustiante también esta situación. Que estén muy bien, Rodrigo. Gracias por tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes.